Maldomero Maldomero y su esposa eran dos seres con una cabecita como alquileres Appena se casaron fino a un chiquillo fino a un chiquillo con una cabecita como un labrillo como un labrillo tanto que al bautizarlo va ya sorpresa da puer niño la villa con la cabeza y había que oírle contar a su padre cuando lo vistieron de marinerito lo primero que hicieron fue comprarle una gorra y en la cinta en vez de HMC Colón que llevan todos los niños le pusieron un letrero que decía viva la marina española y el sur marino perá luego lo llevó a la barbería y al verle la cabeza lo tuvieron que pelar entre dos el de la derecha le tenía que gritar al de la izquierda ¡Eh, tú, Rafalito, más cortito ese tunco! y su padre, su padre le cantaba al niño ni médico, ni vodico, ni señor, ni cosa lenta no sirve que nos alivie este dolor de cabeza ni médico, ni vodico, ¡uy, qué dolor de cabeza! ya con sus veinte años se hizo un zampompón que más bien parecía la borra al bombón su contorno me dio próximamente, próximamente era un arco por uno visto de frente, visto de frente y en las calles angotas contra las rejas le rozaban los bordes de las orejas una vez entró a comprarse un sombrero cordobés para allá a los toros entró a la sombrerería y todos los sombreros parecía que se los ponían encima a la cómoda niño, dijo el sombrerero tráete el conformado se lo puso y abierto del to se le quedó la coronilla niño, que esto no sirve tráete la camilla con ruedo y todo se la probaron y tampoco entonces el maestro cogió la cinta de Merit le puso una punta en la frente le dio la otra punta la prendí y le dijo niño, dale la huerta y vuelve pronto bueno, su padre tirado de risa le cantaba desde la calle ni médicos, ni vodicos ni sellos, ni cosas esas no sirve que nos alivie este dolor de cabeza ni médicos, ni vodicos ay, qué niño, pero qué dolor de cabeza aplausos 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 y el le le le